Una noticia en que según el reglamento del Mundial de Clubes, ni siquiera es el reglamento del Mundial de Clubes, que esto fue también, digamos que una parte de desinformación, el reglamento FIFA, o sea, la FIFA prohíbe la multipropiedad de equipos, claro, la FIFA lo prohíbe en los torneos locales, por ejemplo, en México, que hay dos equipos, León y Pachuca, que son del mismo grupo de dueños, ellos no deberían estar jugando en la Liga Mexicana, o sea, no debería ser, pero listo, lo hacen. Ahora, no permite la FIFA cuando son clubes de un mismo grupo de dueños que participen en un torneo FIFA, el Mundial de Clubes es un torneo FIFA y tanto Pachuca como León ya están clasificados. Ayer decía uno de los técnicos de uno de estos equipos de Pachuca, más exactamente, que era injusto que una norma que saliera tan tarde, o sea, que ya después de que hubiera conseguido la clasificación, saliera. No, eso está en los estatutos, o sea, lo que pasa es que la dijeron, o sea, la recordaron más bien ahorita, porque son estos dos equipos y hay, se nos queda el nombre, hay dos equipos árabes también, que es del mismo grupo de dueños. Podría pasar, por ejemplo, el Manchester City es el mismo dueño del New York City. Y de Girona, y ellos tuvieron problemas en la Champions por lo mismo. Exacto. O sea, esa regla siempre ha estado, yo creo que el dueño de los dueños de Pachuca y de León se estaban haciendo los de las gafas, o sea, todo el mundo conoce que ese tema de la multipropiedad ha venido conociéndose, sobre todo ahorita que con el Girona y la temporada muy buena que hizo recientemente, que lo puso ahorita en Champions, lo que hace y lo que hizo fue generar un rumor que los equipos tuvieron que cambiar algún tema de unos inversionistas para poder participar, o si no, no lo podían hacer. O yo siento que finalmente van a terminar cambiando algunos estatutos, pondrán algo a nombre de alguien y dejarán todo así, pero esa norma siempre ha existido. Sí, claro. Sí, ¿no? Y igual es una tendencia creciente en este mundo del fútbol. Conozco apenas un caso de una persona que tenía una multipropiedad, que era el tema del Brentford con el Midgilland en Dinamarca. Es el único que conozco que haya dejado esta multipropiedad en los últimos años, porque de resto lo que es, por ejemplo, el grupo Red Bull se ha expandido en el mundo, el mismo grupo City, que me sorprende, por ejemplo, que el City con los tentáculos que tiene y también la calidad de muchos de sus equipos no tenga dos equipos en la misma competencia en el Mundial de Clubes. Entonces, sí, es una tendencia, es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno muy interesante. En el caso de los equipos mexicanos, me sorprende el tema de que dos, no tenía conocimiento de eso hasta la noticia, de que dos equipos del mismo país tengan una propiedad. En el mismo país. Sí, es muy complicado. En el tema de la Champions se han cambiado un poco los estatutos para que estos equipos puedan participar. Pero sin embargo, para mí lo han hecho más es como por debajo de cuerda, no tanto que cambien los estatutos en lo que decía Alejandro Orito. O sea, es como una venta, no sé si hasta ficticia, pero venden más del 50% a X persona o a X grupo para que deje de ser el dueño en mayoría, porque entonces ya no somos los mayoritarios y entonces ahí pueden participar. Pero, o sea, lo que pasa es que, claro, estos grupos inversores, lo que está pasando, por ejemplo, que el mismo dueño de Necax ahora compraron un equipo en Colombia. O sea, digamos que eso está bien y pues son estos grupos inversores que están trayendo beneficio al fútbol, ¿no? O sea, no está mal. Pues, o sea, a mí me parece que está bien siempre y cuando los equipos no tengan nada que ver. En la misma liga. Sí, no, ni en la misma liga ni en el mismo continente, porque puede pasar lo que pasó con el City con el Girona. O sea, el Girona hace una fútbol a la temporada. Tienen que escoger. Para mí, ¿qué es lo que les están diciendo? Ah, bueno, ustedes dos, los dos clasificaron. Tienen que escoger cuál de los dos participa. Ah, listo. Entonces ya queda un cupo libre porque, por ejemplo, León no va. Bueno, pero fue porque perdimos así. Y tiene que hacerlo así porque es que, no sé, mañana se enfrentan en unos cuartos de final, aunque, por ejemplo, en el fútbol mexicano se ha visto que no se favorecen. O sea, hay cierta rivalidad entre los dos equipos. Pero se genera cierta rivalidad porque es que los dos queremos ser importantes. O sea, si somos del mismo dueño y Pachuca es el importante y todos los jugadores buenos de León se los llevan para Pachuca, una, dos. Los que quedan en León quieren demostrar que pueden estar en Pachuca o los de León quieren demostrar que son mejores que Pachuca. Entonces se vuelve una rivalidad. Pero también es como pasa en la Fórmula 1, que el dueño es dueño y manda, manda, aunque mande mal. En la Fórmula 1 supuestamente son compañeros y hay rivalidad, pero a veces el dueño dice, deje pasar a fulanito y le tiene que dejar pasar. Ahí soy, claro. O sea, poniendo un caso hipotético que tengan un encuentro en el Mundial de Clubes y de pronto Pachuca tenga más estrellas y León de pronto por alguna razón pueda ganarle a Pachuca, pues el dueño llega y dice, no, yo creo que tengo más posibilidades de llegar más lejos con Pachuca. León, espérate, déjate ganar. Pachuca no somos tan evidentes y avancemos, pero eso pasa, o sea, yo creo que eso pasa. Pero siento muy correcta la norma y la pregunta sería, en caso de que esto suceda, ¿a quién le dan el puesto? Claro, pero tiene que decirle a los dueños. No, 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 ese es el menor problema. O sea, ¿a quién le dan el espacio libre? O sea, ¿quién llega de nuevo al Mundial de Clubes? Claro, para mí tiene que decir el dueño. O sea, deben decirle, los dos se lo ganaron en Franca a Lid, o sea, ambos tienen el cupo, uno de los dos tiene que dejarlo libre y entraría el que haya jugado la final contra ese equipo en ese torneo que le dio el cupo. Por ejemplo, si sale Pachuca, iría a Columbus, por eso lo estaba diciendo. Iría a Columbus, que fue el que jugó la final. Creería yo que sería lo más justo, ¿no? Y de verdad, ahí sí la multipropiedad tiene que alianizarse y claro, está mal, o sea, porque es que da para suspicacias y lo peor es que pase cosas buenas que parezcan malas. Para mí, el tema de la multipropiedad también es malo por un tema adicional de que es también esta confrontación con equipos grandes, equipos chicos, que es que por ejemplo en el caso de los equipos Red Bull, del caso City, muchas veces estos equipos que tienen como en ligas menores o sí que no tienen como ese tamaño tan grande, normalmente están al servicio del equipo grande. Entonces, eso termina generando dos cosas, que es estos equipos digamos menores, en el caso del City, pongámosle que el Montevideo City Torque, en el caso también un poco del Girona, que los jugadores, bueno, terminan llegando al City, como sucedió con este extremo brasileño calidoso, y lo mismo con los demás equipos de la liga, o de su mismo nivel, porque acaparan ese talento, talento que... Pero eso les trae beneficio al fútbol, yo al contrario creo... Para mí no, porque es inversión. Yo no tengo ningún problema con que pase si son ligas, o sea, la cadena que hace el City me parece muy correcta, excepción del Girona. Entonces, ellos arman una academia a nivel mundial, entonces se ubican acá en Sudamérica, en Centroamérica, en África, pero siempre y cuando no hay intereses de por medio cruzados, perfecto. Acá en Colombia, hasta hace dos años, pasaba algo, igual en la segunda división, obvio, guardando las proporciones, pero pasaba algo con el Inter de Palmira y con el Orso Marzo, Inter de Palmira, antes llamado Cortulua, que compartían el dueño, y evidentemente el dueño estaba cómodo, él contento, ganando dinero por montones, porque aquí los equipos de la segunda división ganan la misma cantidad de dinero que los equipos de la... Y hasta que lo despojaron, porque los intereses y los partidos entre esos dos equipos eran muy raros. Claro, para mí existe este problema también, por eso es que no creo que el beneficio sea el fútbol, realmente, sino... Pues es que si hay un grupo de inversores como la gente del City, o estos árabes que han querido apoderarse del fútbol porque bien manejado, es demostrado que el fútbol es un muy buen negocio por todos lados. Entonces, ¿qué trae? Porque esa gente le trae inversión al equipo, le trae dinero y también le trae nivel, porque hacen equipos competitivos en las ligas donde están. Y también al jugador le da lo que está pasando, por ejemplo, con Botafogo y Tiago Almada. Que Tiago Almada se fue para Botafogo, pero el grupo dueño de Botafogo es dueño de un equipo en Francia también. Entonces, va Botafogo de Atlanta de una RSL para Botafogo estos seis meses, que lo necesita Botafogo pensando en Copa Libertadores, y el próximo año va para Europa-Francia. Entonces hay una cadena para los jugadores, hay un beneficio, hay todo. Y tal vez por eso, porque están en distintos continentes, pero se podrían enfrentar en el Mundial de Clubes. Es que ahí sí no hay nada. Lo que pasa es que la norma, claro, la norma debería ser clara, listo, inviertan en el fútbol, bienvenido sea. Pero si van a un torneo intercontinental donde se puedan encontrar, solo juega uno. Ustedes dirán cuál. Ustedes escogen. Sería una buena decisión, una buena medida. Aunque pues también puede pasar lo que ya han hecho en la Champions. Los torneos de la UEFA en general también sucedió ya en la Europa League, que es que se las arreglan para que la propiedad no le quede solo a un equipo. Que es un poquito también lo que pasa con el Leipzig en Alemania. Que la propiedad tiene que ser 50 más uno de los aficionados. Y en todo caso, ahí se arreglan para que la presencia de Red Bull se disimule un poco. Entonces,